Hojas de calendario A otros cielos pintados de una nueva ilusión La nieve de los años se juntó en nuestros labios Y juntos recordamos las horas de ese ayer Amor que fue en mi vida, hojas de calendario Y hoy solo existe un cofre con cartas de mujer Tu voz quime en la noche como lluvia y silencio Trayendo la añoranza de una vieja canción Y se esconde tu sombra como llanto en el fuego Y la noche callada tiembla en el corazón La nieve de los años se juntó en nuestros labios Y juntos recordamos las horas del ayer Amor que fue en mi vida, hojas de calendario Y hoy solo existe un cofre con cartas de mujer Tu voz quime en la noche como lluvia y silencio Trayendo la añoranza de una vieja canción Y se esconde tu sombra como llanto en el fuego Y la noche callada tiembla en el corazón